Ahora, además, nosotros hemos sido testigos porque la hemos puesto a prueba, ha salido a la calle, ella de verdad que no se toma nada en serio y nos ha demostrado que es capaz de soportar lo que opina la gente de ella. Vamos a verlo. Chica, ¿qué dices? La Rosalía. Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Ok. ¿Qué te parece Rosalía? No sé, no, soy su fan. ¿Pero sois fans o no sois fans? No, de Rosalía no. Del novio. ¿Del novio? ¿De verdad? Sí, sí. Es guapo el novio. Sí, sí, sí. Soy más de Pink Floyd. Pink Floyd mejor. Super Trump mucho mejor que Rosalía, definitivamente. No, 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 que es buena, que es buena que reconozca. Bueno. Su mérito. No, no, es buena, pero no es mi estilo. Claro. Pues la niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración, ¿por qué quieres que te diga? Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune en ese, y claro, parece que cantan. ¿Que oyen gusta ese estilo de música a los niños? Sí. Pero todo por el ritmo, nada más. Todo por el ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si te digo que me digas tres canciones de Rosalía, ¿cuál me dices? La de los diamantes, esa, y yo qué sé qué más. Es que a mí no me gusta. ¿La de los diamante y marfil? Puede ser, pero es que no me gusta Rosalía. Los aguches diamante y marfil. Esa, puede ser. Lo pregunto muy rápida. ¿Qué te parece, Rosalía? Espera un segundo, mamá. Me encanta. ¿Te gusta? Te he reconocido. Que te sigo en TikTok, entonces te he reconocido. ¿De verdad? Sí. Fíjate tú, ¿eh? Ya, ya, ya sabía. A los chicos. ¿Qué significa decirte que quiero ride como a mi bike? Que te quiero montar como a mi bicicleta. ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Y qué pensáis de eso, de una letra así? Es un mensaje profundo, cuanto menos. Y estas uñas que me lleva esta chica, ¿usted qué piensa de esto? De bruja. ¿De bruja total, eh? ¡Uh! Fatal, sí. Yo no sé dónde está la estética, la verdad. Yo tampoco. Yo no sé dónde está la estética tampoco, ¿eh? Este estilismo. Estamos perdiendo todo. Dame algo. Que no, que no, que llevo un rato sin merendar. ¿Y Rosalía, qué tal? A mí me gustan más las canciones que hacían antes. Ahí, 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 ahí. Rosalía antes un 10, ahora un 6 y medio. Y da gracias. ¿Y Cetangana, qué? A mí me mola muchísimo. A mí me gusta más Cetangana que Rosalía. Oye, ¿y el flamenco este que hace Rosalía? Que dices un día muy flamenco, otro día reggaetón. No lo sé. Yo me hago un lío. A ver, yo el flamenco, rollo, lo del principio, malamente, todo eso, fue brutal. Eso decían que no era flamenco, ¿eh? Bueno, pues yo digo que sí. Y sí que es verdad que yo sí que he llegado a pensar que Cetangana se ha querido como copiar un poco de ese flamenquillo, meterlo ahí, en un punto que he dicho, puede ser, porque sí que es verdad que ella empezó antes, pero yo qué sé, yo ya... Claro, tú dirás. Esto es muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. Yo creo que también. Yo creo que lo que lo afea un poco es la moto. Lo afea la moto. La chica de esta. La moto la ves fea. La chica de esta. Buen pan. Yo me traigo el polo. No sé qué dice. No puedo bailar lo de ahora mismo aquí esto. ¿Usted lo puede bailar si usted quiere? Lo voy a intentar, fíjate. Claro. ¡Sarón, Cacati! ¡Sarón! ¡Pero bueno! ¡Pero qué arte! ¿Cómo? ¿Es Rosalía? ¿Eres Rosalía? No, hombre, no, 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 no. ¡Ay, qué feo! ¿Qué? ¿Sí, soy tu fan? No se vale. No se vale. Que soy Rosalía encantada. Tú no eres Rosalía. De verdad. No me jodas. Me he puesto una peluca y todo. Muchas gracias. Tía. Así te haces muy bonitas. Me he vestido diferente. Pero entiendes que no te he criticado para nada. He dicho que no te he vestido. ¿De verdad que eres tú? De verdad. Me he puesto lentillas y todo. Muchas gracias. ¡Tratratrat! Muchas gracias, que soy Rosalía. ¿Eres Rosalía, cariño? Bueno, mi amor, yo es que para mí eres joven. Yo por la talla no, cariño. Y nada, que yo soy Rosalía. Que encantada de hablar con vosotros. Te lo juro, te lo juro que... ¡Eres Rosalía! Te lo juro. Bueno, hasta aquí han llegado mis prácticas de becaria de reportera. Esto ha sido la primera vez, pero no la última. ¡Buenísimo! ¡Qué grande! Pablo, Dios mío, Dios mío, ¿qué has pensado? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Estás contratada! ¡Te picho, te picho ya! Pero es que lo has hecho muy bien. Me lo he gozado de becaria ahí. Sí, señor. No sé, la verdad que me reí mucho. No, no, ha sido maravilloso. Bueno, Pablo, podemos...